La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Muy buenas noches queridos jugadores Gracias por acompañarnos en esta noche de Cuádruple Sorteo Espero todos ya estén listos con su boletito en mano Para ganar muchísimo dinero con sus juegos favoritos Es un placer saludarles Gabriela en compañía de Iris Hoy sábado 2 de septiembre del 2017 Cuando son las 9 en punto de la noche Y que juego te dará la suerte en esta noche Será que pega 3 premiados, la diaria o nuestro super premio Ya que en esta noche está en 2 millones de lempiras Super premio, vive tus sueños Muy buenas noches amigos, soy Daniela Y me encuentro en compañía de los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia A cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta noche con pega 3 Queridos amigos, preparen su boletito Porque ha llegado el momento de juntos pegar y ganar Con pega 3 y su jugada millonaria Les recuerdo que si aciertan 3 números Ganarán 1 millón de lempiras Dos números, 300 en tiras Un número, 40 en tiras Con pega 3, pega y gana Comenzamos el primer número ganador Atenso 98, segundo número 02, tercer y último número 94 Repito nuevamente los 3 números ganadores para esta noche 98, 02 y 94 Felicidades Mis queridos jugadores Mis queridos jugadores, ahora acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados Les deseo muchísima suerte a todos ustedes Conozcamos el primer número seleccionado para esta linda noche Su primer dígito es el 0 Segundo dígito es el 6 Primer número premiado, 06 Segundo número ganador, atentos Primer dígito es el 2 Segundo dígito es el 9 Segundo número premiado, 29 Con gusto, repito, los dos números premiados para esta linda noche son 06 y 29 Muchas felicidades Soñadores llegó la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1 Pero antes los invitamos a participar en la promoción billetudo todo el año En la cual podrán ganar 10 mil lempiras mensuales por un año Solo deben comprar 40 lempiras en diaria, diaria más 1 o próxima Y si te sale un cupón ya estás participando Como pueden observar en nuestra primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Asimismo en nuestra segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Cada una de ellas seleccionará un dígito Al unir los dos dígitos formarán el número ganador ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado Atentos Es el 3 Segundo dígito 1 Número ganador para la diaria 31 Con su símbolo de sueños alacrán En el cuadro del cuerpo representado por el vientre Otros números que le relacionan son el 47 y el 44 Y el número ganador para diaria más 1 Atentos Es el 3 Repito número ganador para la diaria 31 alacrán Y para diaria más 1 es el 31 más 3 Y para nuestros billetudos el código ganador son los tres dígitos combinados De diaria y diaria más 1 Es el 313 Muchas felicidades Mis queridos jugadores Y el momento más esperado por todos ustedes ha llegado Y es que vive tus sueños con 2 millones de lempiras Que trae la jugada doble de nuestro super premio Que deseo muchísima suerte a todos ustedes Conozcamos el primer número millonario para esta linda noche Atentos Es el 32 Segundo número Suerte Porque este es el 10 Tercer número y les recuerdo que si aciertan 3 números podrán ganar 3 jugadas gratis Es el 33 Es el 33 Cuarto número y vaya pensando cómo va a cambiar su vida con 2 millones de lempiras Es el 14 Quinto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador Atentos Es el 09 Sexto y decisivo número Pendientes Es el 17 Con gusto repito los 6 números millonarios para nuestro super premio en esta linda noche son 32 10 33 14 09 Y 17 Muchas felicidades Bueno chicas nos despedimos esperando hayan sido muchos los felices ganadores Recuerden que tienen 3 oportunidades al día de ganar dinero con sus juegos favoritos A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche Porque Loto con sus juegos te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto